Recientemente, 21 anunció una gira de reunión y regreso en honor al 15 aniversario del grupo. Antes de la gira, YG Entertainment ha revelado productos oficiales del grupo, así como reveló el lightstick oficial. Sin embargo, muchos fans de 21 y fans del K-Pop no están tan entusiasmados con la nueva revelación del lightstick. Muchos señalaron que 21 ya tenía un lightstick y sienten que esta actualización es una degradación de los originales. Los dos lightsticks anteriores originales de 21 eran únicos y se destacaban de los demás. Lightstick en particular proviene del Blackjack, un juego de cartas en el que cuanto más cerca estés del 21, más ganas. Por lo tanto, los lightsticks se ajustan al concepto del juego de cartas y la nueva lightstick parece demasiado básica para los fans. Ya que el diseño incorpora la forma esférica genérica de muchos lightsticks. Además, muchos fans de 21 están molestos por el aparente cambio de color del fandom. Ya que el color del fandom de 21 siempre ha sido el rosa fuerte y aparentemente ahora usarán un tono rojo. Con los pésimos diseños de Mers, el cambio de diseño de lightstick decepcionante y el cambio de luz de color rosa a rojo. Muchos fans se encuentran molestos y decepcionados con YG Entertainment ya que sienten que está ignorando el legado de 21 en la industria del K-Pop. Ya que muchos esperarían que los productos nuevos para un grupo como 21 serían mucho mejor y no mucho peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!